El desarrollo y producción de las plantas está determinado en la mayor parte por los factores climáticos también las influencias del suelo los cuales llevan la planta a su producción o sea es donde ubicar las plantas donde tengan su máximo potencial genético o sea donde se desarrollen bien y tengan todas las condiciones climáticas en todas sus fases fisiológicas de la producción y el cultivo el aguacate se necesitan unas zonas sobre todo en aguacate haz unas zonas óptimas que tengan en Colombia esas alturas de 1.700 hasta los 1.800 1.900 metros sobre el nivel del mar hemos visto que se da muy bien y podemos obtener unas mejores producciones unas temperaturas que no vayan a subir más de 24 grados centígrados unas buenas precipitaciones distribuidas durante todo el año que se da más o menos unos 1.800 a 1.900 milímetros y un brillo solar que está por debajo de unos 1.500 radiaciones solares y también la luminosidad una buena luminosidad pero en el cultivo de aguacate con una luminosidad de unas 1.600 horas podemos obtener unas buenas producciones el aguacate necesita unos suelos porque también las condiciones climáticas están muy relacionadas con el suelo para un buen desarrollo de las plantas unos suelos profundos permeables donde los suelos no se encharquen donde hay encharcamientos de los suelos en aguacate las plantas subren y el aguacate sufre mucho y asfixia radicular porque el aguacate es muy escaso de raicillas de pelos absorbentes más que todo que se necesitan suelos como los de esta zona donde estamos sembrando ubicando bien los cultivos para no tener problemas con encharcamientos de los suelos de los profundos, permeables donde el agua no se estanque y se puedan producir raíces y haya también una buena liberación de ese sistema radical que se encuentran. ¡Gracias por ver el video!